Novederos Que sepan que los amamos y desde Venezuela nuestro corazón grande para todos ustedes Extraño tanto, pero tanto, tanto, tanto a mis padres Tenerlos lejos me parte el corazón A Canarias venía todo el tiempo y entonces es mi casa Fue muy fácil Mi corazón está dividido en dos Venezuela y Canarias Por eso son hermanas Te amo, Venezuela Soy Cataiza ¡Qué chévere! Cataiza nació en Caracas y desde hace 10 años vive en Canarias Aunque por sus venas siempre ha corrido sangre de nuestra tierra Su abuelo fue uno de los fundadores del hogar canario venezolano en 1970 Un rincón para que los canarios que llegaran se sintieran como en casa Mi madre fue la primera mujer presidenta Que tuvo el hogar canario En Canarias se llevan las entrañas Entre Canarias y Venezuela Subirá un testimonio de fusión de culturas con raíces de ambas tierras Y ahora siempre que puede se reúne con sus paisanos para celebrar la vida Y gritar eso de ¡Querida Venezuela! ¡Dueño de mi corazón! Después de la actualidad del running nos vamos a publicidad y con muy buena música Pero esta vez Tania nos tiene preparada una canción que a todos los venezolanos nos encanta Mi familia por parte de mi madre es de aquí de Gran Canaria Lo que pasa es que mis abuelos emigraron a Venezuela con mi tío Luis y mi madre Y conoció a mi padre que es venezolanísimo de pura cepa Canarias estuvo muy presente en mi vida desde pequeña Yo desayunaba desde bebé gofio en mis biberones La ropa vieja, el zancocho, el gofio escaldado Ahí estuvo arraigada la raíz tanto canaria como venezolana Como siempre digo, una feliz caraqueña, orgullosamente canariona Luego también algo muy curioso Que Cataisa allá no es un nombre común Entonces todo el mundo era ¡Wow! Ese nombre Y yo entonces toda orgullosa le contaba Es que era una princesa guanice, una guerrera Maravillosa Kai, va a llegar dentro de un poquito tu madre Vamos haciendo las arepas Sí, sí, ya están preparadas los ingredientes Para mí mi sobrina Cataisa es muy especial Porque fue mi primera sobrina Y yo siendo un muchacho de 15, 16 años Tener una sobrina era especial Yo fui entrenador de fútbol sala Y ella siempre, tío, llévame, llévame Y yo la llevaba Tania Mira mi niña, tenemos que llamar al entrenador Y luego al fisio a las y 45 Y ya, ahí terminamos Yo en Venezuela estudié ingeniería de sistema Pero, desde los 5 años, era la espinita esa del mundo, era la artista Hice mi primera obra de teatro que fue Caperucita Roja A partir de ahí, pues, hacía pinitos, pero como hobby Comencé a hacer radio y comencé la radio aquí en Gran Canaria Jude Radio me dio la oportunidad de hacer un programa dedicado a los runners Porque desde hace dos años también soy speaker deportivo en las carreras de runners Cataisa Mogollón, ¿cuándo me sirve? Vamos a ello Me despido de ustedes hasta la semana que viene Soy Cataisa Mogollón Y a sonreír y ser feliz ¿Qué tal si me ayudas a mí también a preparar la sartén? Venga, vamos Porque tengo un hambre Yo voy preparando una mesa, ¿vale? Vale ¿Sabes que cuando mamá era pequeña fue un programa de televisión en Venezuela? Y me tenía que poner unos patines, llegar al otro sitio y disfrazarme de payaso Fui la más rápida y lo gané Y la presentadora viene y me pregunta Oye, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Y tú sabes lo que responde? ¿Qué? La ropa vieja La gente en Venezuela no sabe lo que es eso Ven, mi amor, ponlo Mis primeros meses en Canarias fueron duros, la verdad Porque me tuve que adaptar a un proceso que era la recién muerte de mi hermano Yo vivía en Madrid con mi hermano y entonces al irnos a vivir en Madrid los dos nos hicimos piña Mi hermano fue de vacaciones a Venezuela y yo en ese momento estaba allí Él tenía 26 años y sufrió un accidente de tráfico Y a los meses pues me vine a España Me regreso a Madrid, no pude, no pude vivir ahí sin él Y ya terminé viviendo en Canarias con mi abuela y con mi tío Julio Mi hermano era muy famoso en Latinoamérica Hice una serie de televisión, una serie juvenil, musical Se llamaba como en su nombre real, Alejandro Mogollón T Vamos para afuera que ya está todo Con cuidado Que aprovechen mi amor Gracias Este año cumplo ya, tío, 10 años sin ir a Venezuela La última vez que fui fue en el año 2010 Una cosa que yo extraño mucho es el hogar canario venezolano Ahí nos criamos hijos de canariones, de palmeros, de gomeros, de chicharreros Era bonito porque la comunidad canaria, hay muchas comunidades en Venezuela Todas las fechas especiales de cada una de las islas se celebra también en el club Todas las romerías, toda esa cultura para poder preservar la cultura canaria Y que el venezolano que se acercara allí pues la conociera El abuelo fue uno de los fundadores del club Y el segundo presidente que tuvo el hogar canario Mi madre fue la primera mujer presidenta del club Mis abuelos se conocieron en Galdar Daban la vuelta los chicos y las chicas para quedar y tal Pues ahí en la plaza de Galdar se conocieron ellos La plaza pasaba y mi madre decía Mira que el chico me está mirando Ya que estamos hablando de mi madre y de todas estas historias ¿Por qué no le llamamos por videoconferencia? Vamos a llamarla, vamos a llamarla Hola Kai Hola Hola papito, bendición Hola Estábamos hablando del club Desde el día que ganaste las elecciones ¿Cómo se puso papá? El abuelo casi se muere en infancia Extraño todo, absolutamente todo Empezando con la familia y toda canaria Él me hace las comidas canarias Rancho, ropa vieja Ama demasiado Venezuela Pero también su tierra canaria Canarias se llevan las entrañas Bueno mis amores, que Dios los bendiga Que sepan que los amamos Y desde Venezuela nuestro corazón grande para todos ustedes Adiós, los damos Y un beso gigante a mi querida Venezuela Y a mí también A los dos Extraño tanto, pero tanto, tanto, tanto a mis padres Que ellos son mi todo, mi fuerza, mi lucha, mi luz Tenerlos lejos me parte el corazón, la verdad Bueno chicos, los tengo que dejar Porque esta noche quedé con Marco Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muerda Y el canela de tu piel se queda igual Hola amor Muchas gracias A este gran amigo lo admiro, lo quiero, lo respeto Y es una de las personas que yo siempre voy a necesitar a mi lado Llegó como a complementar Y llegó a ocupar ese espacio que yo tenía vacío De verdad que no me puedo quejar Salud Oye Greta Según la vida estaba en el camerino preparándose Ay que caras tengo de verla allá Me encanta Y yo también Soy de Maracaibo Decidí venir a España en el año 2007 Me casé en Venezuela con un canario Y estoy aquí ahora Ya hacen 17 años Prácticamente ya soy canaria Los canarios son como los venezolanos Entonces eso hace que uno se sienta como en casa Ahora me dedico a la música Que es mi pasión Que es lo que me gusta A la vejez Pues hay que aprovechar Nuestra artista favorita Tenemos de verte, de oírte ¿Nos tenés alguna sorpresita por allí? Un bolero A Greta la conozco desde hace muchísimos años Cuando llegué a esta maravillosa isla Y ella es Venezuela Ella es Entonces nos acercamos Nos conocimos Y me enamoré de su talento Y de su personalidad Esta es una canción dedicada a nuestra querida Venezuela Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede crear mundos nuevos En la fantasía Que mi motivo mejor eres tú ¡Bravo! ¡Bravo! La amo tanto La extraño tanto Siempre está aquí en mi corazón En cada segundo En mi respiración En mi ser En mi sangre Es mía Lo único que sí sé también Es que amo Canarias Que es mi casa también Y que mi corazón Está dividido en dos Venezuela y Canarias Por eso son hermanas Te amo Venezuela En Venezuela ¡Gracias por ver el video!